La ciudad de Niágara en la frontera canadiense con Estados Unidos ofrece una gran variedad de atracciones que van desde la caída de las grandes cataratas hasta casinos, juegos mecánicos, acuario, museo de cera, de lo increíble, walkarts y la casa de espantos. Como una burbuja en medio de la guerra comercial y política que inició el gobierno de Donald Trump contra el gobierno canadiense de Justin Trudeau, en la línea fronteriza conviven canadienses y estadounidenses de diferentes culturas y religiones. El único pasaporte requerido es el deseo de divertirse. Con una población permanente que apenas llega a los 500 mil habitantes, pero con una gran afluencia de turistas que alcanza cada año los 14 millones, la ciudad de Niágara, conocida por las inmensas cataratas que comparte con Estados Unidos en el río Niágara, entre los lagos Ontario y Erie, ofrece atractivos para todas las edades y gustos, en un ambiente de tolerancia racial y cultural. En la ciudad, la avenida principal es Clifton Hill, conocida como la calle de la diversión, pues en pocas cuadras hay un sinfín de atracciones, desde la tradicional casa de espantos, casa de espejos, una gran rueda de la fortuna de 53 metros, museo de cera, el de lo increíble de Ripley y el del récord Guinness, hasta atracciones con rayos láser, cines donde la acción llega hasta las butacas y lo más novedoso, la pista de go-karts Speedway Niágara. El gran parque de diversiones Marinland ofrece espectáculos con delfines, belugas, focas y la inmensa ballena orca. Por si fuera poco, es posible mojarse cerca de las cataratas en el barco que ofrece mirarlas cara a cara, o verlas desde un costado, volar sobre ellas o mojarse en uno de los rápidos sobre el río Niágara. Además, la ciudad cuenta con un parque acuático, Fallsview Indoor Water Park, que tiene toboganes, alberca de olas y demás áreas de juego. Por la noche, las cataratas se iluminan de colores cambiantes y en punto de las 10 comienzan los fuegos artificiales. En la Niágara canadiense, la diversión está garantizada. La política anti-inmigrante de la actual administración estadounidense se queda del otro lado del río. Del lado canadiense, sin importar ideologías o el color de la piel, todos conviven por igual, hacen fila juntos y comparten la misma diversión. Con información e imágenes de Isabel Inclán, corresponsal en Canadá, Notimex.